Sean todos bienvenidos a Potencia Informativa. Tras una ardua semana con nuestra campaña Activa la Conciencia con Energía y Eficiencia, te dejamos las noticias más destacadas. Fuerza Trabajadora de Hidrocapital recuperó de forma integral 10 vehículos pesados para fortalecer y garantizar la prestación de este servicio en la Gran Caracas. Hemos iniciado este Plan Nacional de Recuperación en medio de este brutal y criminal bloqueo económico financiero, pero no podrán con la Fuerza Trabajadora, que es nuestra arma secreta, para recuperar todos los sistemas que ya estaban desincorporados y bueno, con la inventiva de la Fuerza Trabajadora lo hemos recuperado. El gobierno bolivariano trabaja junto a todos los sectores para brindar calidad de vida a la población venezolana. Con el objetivo de recuperar espacios y mejorar la calidad de los servicios públicos en la Parroquia San Bernardino, autoridades debatieron el diseño de un Plan de Atención Integral en el sector capitalino, para fortalecer el suministro de energía eléctrica, agua, gas, telecomunicaciones, recolección de desechos sólidos, salud, obras públicas e impulsar proyectos especiales en materia de agricultura urbana. Como parte de las actividades que ejecuta el Gobierno Nacional en materia de servicios públicos, se evaluaron las acciones de los planes de adecuación de plantas de generación y subestaciones para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional. La Fuerza Trabajadora de Corpo LED instaló 32 transformadores aéreos y sumergibles en diferentes sectores del Estado Miranda y Distrito Capital entre julio y agosto del año 2021. Estas acciones forman parte del Plan de Mantenimiento Continuo para fortalecer a familias y comercios en estas zonas. Benjamín Bustamante, ingeniero electricista, con nueve años de experiencia aquí en el sector eléctrico. Tengo dos hermanos mayores, incidieron en mí para tomar esta profesión. Bueno, me nació la vocación y quería ser ingeniero electricista. Y ahorita con esta campaña tan importante que se está desarrollando, bueno, feliz de ser parte de ella y contribuir a que la comunidad o el público en general tomen conciencia en el uso racional y eficiente de la energía eléctrica. La energía eléctrica representa bienestar y calidad de vida. Su consumo sin conciencia nos afecta a todos. Aprendamos juntos el uso racional de este servicio garantizado por los trabajadores del sector eléctrico. Contamos contigo para lograr juntos la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional. Activa la conciencia con energía y eficiencia. Hemos llegado al final de nuestro noticiero digital. Recuerda que puedes ampliar estas informaciones a través de nuestras redes. sociales, sigue arroba uso racional energía en Instagram para que te enteres de los detalles de nuestra campaña. Activa la conciencia con energía y eficiencia.